¿Qué es la interculturalidad para ti? ¿Vocé ya se preguntó con cuántas personas de diferentes origens você convive diariamente? La tu voz, que es la de nuestra comunidad, te permite construir pontes verso el futuro. Que nos conecten con otras culturas, saberes, lenguajes y creencias. Te invitamos a compartir miradas y propuestas en la próxima UC Dialoga y a seguir esta conversación en el Encuentro Universitario 2023. IC Dialog. Inité Traducción. Remed Kuti.